Música Que pasa amigos de Youtube Bienvenidos a quien empezó de mas para lo que viene siendo Música chicos en esta ocasión les vengo trayendo Como hacer el bacon El faro mágico Este increíble faro que aunque ahorita Este bugueado y se vea así negrito Y parpadeando es increíble Porque tiene una utilidad bastante Bastante genial Que te puede dar fuerza, salto elevado O sea todos los efectos de pociones Positivos te los da este Bacon así que quédate viendo este Vídeo para ver como se hace Este increíble Este faro así que vamos a quitar la vista En tercera persona Si es que me acuerdo verdad Estaba en Vídeo si Primera persona Perfecto Nos quitamos el efecto en primera persona Y lo primero que tenemos que hacer es Tener en cuenta de que material lo vamos a hacer Ok No importa si es de diamante Si es de esmeralda Si es de oro O si es de iron No importa si es de metal Tampoco Este El material que lo puedes usar Funciona correctamente Y perfectamente No necesariamente Tienes que hacerlo así Este simplemente es por si te sobran Los diamantes Si te sobran las esmeraldas Si te sobra el oro Si te sobra el metal Lo puedes hacer así Que se ve muy bien La verdad es que se ve Genial Y si no Si quieres tenerlo rápido Y bueno Medianamente rápido Porque aunque hacerlo de metal Lleva su tiempo Es bastante genial En esta ocasión Lo vamos a hacer De un bloque Llamado esmeralda Chicos Y vamos a hacer Este De Nueve bloques Por nueve Aquí llevamos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ok Nueve para acá Igual Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y una vez teniendo esto Ya lo Lo rellenamos Súper rápido Y sencillo Así Tiene que estar Relleno todo Así que toda la pirámide Tiene que estar Rellenada al completo Porque No se ustedes Pero yo lo he probado Con la Pirámide hueca Y no me ha funcionado No se si a ustedes Les funcione Pero A mi Me ha funcionado así Rellenando toda la pirámide Toda la pirámide Así que bueno Vamos a A seguir así Y la vamos a seguir subiendo Hasta que quede nada más Un bloquecito Que es donde vamos a poner El bacon El bacon Se craftea Chicos Este bacon Se craftea Con Diamante Obsidiana Y cristal Chicos Con diamante Obsidiana Y cristal Ya tienen su Su bacon Ah y su estrella Del nether El cual tienen que matar A lo que viene siendo Al wither Así que Lo van a subir Un bloque así Vean Así Listo Así Tiene que quedar La pirámide Yo creo que todo el mundo Sabe hacer una pirámide Verdad Así que bueno También tiene que estar Rellenada Por lo que viene siendo La parte esta Del medio Así que bueno Tienen que Rellenarla chicos Les digo que es Bastante cariñoso Hacerse un faro Pero bastante útil La verdad Bastante útil Entre lo que cabe Porque cuando ya tienes Tanto mineral Como para hacer esto Yo creo que Sale más a cuenta Hacerte una Una poción Que dura 8 minutos Y te tomas otra Si quieres Andar aquí Super Super OP Aquí con las pociones Y nada Yo creo que saldría Más a cuenta Que usar el faro Pero como es la novedad En Minecraft Bueno pues Todo el mundo Quiere hacerse su faro Así que bueno Ahí está chicos Ya tenemos terminada Prácticamente Nuestra Espéranse ¿Por qué me salió? Ok Aquí me equivoqué Le hice de más Le hice de más Vamos a tener que quitar Un bloquecito nada más No se preocupen Que es de 9 Es de 9 por 9 O sea Yo aquí debí haber contado mal Debí haber contado mal Y bueno Pues me ha de haber salido Esta caca Pero ahorita la La componemos Y como pueden ver Ya tenemos nuestra pirámide Chicos Totalmente terminada Nada más Ponemos nuestro bacon Y como pueden ver Va a salir la luz A flote ¿No? Simplemente subimos Lo que tenemos que hacer Es tocarlo Y de repente Dependiendo Lo que tú quieras Te puede dar Por ejemplo Nosotros que ya tenemos Todo esto Que es la pirámide Vean Si la quieres De 3 O sea De bloque De un Ay ¿Cómo se dice esto? De un nivel Por ejemplo Este cuadrito Lo puedes hacer Pero nada más Te va a dar Prisa Y velocidad O sea Cualquiera de esas dos Te puede tocar Si la haces de otro nivel Te puede dar Regeneración Y salto elevado Y si la haces Al máximo nivel Te da Fuerza Y un poder secundario Que es regeneración O sea Te da 2 Para activarlo Claramente Tenemos que poner Por ejemplo Si quieres Salto elevado 1 Le pones Un lingote de hierro Y te va a dar Salto elevado 1 Vean Es salto elevado Acaba de aparecer Y si quieres Salto elevado 2 Pues simplemente Le tienes que poner Un bloque De diamante De diamante O una de esmeralda Y te va a dar Lo que viene siendo Salto elevado 2 Si es que No me fallan Mis cálculos Que bueno Es que de todos modos Todavía está Bugueadito Un poco El faro A la hora De meter Lo que viene siendo Los Estos Como que no Te los reconoce A veces Así que bueno Esta es la forma Correcta De hacer Tu Este Tu faro Si te gustó el video Ya sabes que Me puedes regalar Un like Un comentario Nos vemos en un siguiente Video A ver Acá está Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Ya sabes que Cualquier duda o comentario Déjenme aquí Saber en los En los comentarios Cualquier duda o comentario ¿Verdad? Así que Un saludo a todos